Cuando aquí entraron disparando y acabaron al primer presidente de izquierdas elegido popularmente en América del Sur en su historia, yo decidí la toma de las armas. No había más. No respetaban el voto popular. No conocía esto. Es más, no quise venir a Chile ni a saber de la Casa Negra, ni de los lugares del mar del que tanto hablaba el poeta. Y ahí se fue una adolescencia y una juventud. No la mía, la de millones de latinoamericanos. Mi generación joven. Colombia quedó devorada por la violencia. Nos equivocamos o no. Pero creímos, esos jóvenes, que si ese era el camino, lo tomábamos para que hagamos un nuevo juramento como Bolívar. El juramento de un gran pacto democrático para toda América Latina que se perpetúe en las generaciones. De 100 años, tesoro. Gracias.